Buenos días alumnos, les habla la Miss Miriam y el tema que vamos a desarrollar en el curso de aritmética es clasificación de conjuntos. Para esto vamos a observar y leer el siguiente texto que tiene como título Conociendo los planetas. Dice así, la profesora Angie en su clase de ciencia les explica a sus alumnos que nuestro sistema planetario solar pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea, formada por miles y millones de estrellas situadas a una distancia de así mil años luz. Y me da acá unas preguntas que voy a responder. Dice, responde, ¿cuántos planetas existen en el sistema solar y cómo se llama? A ver chicos, les doy tiempo para que piensen, ¿cuántos planetas existen en el sistema solar y cómo se llama? Ya, como han podido recordar, ¿cuántos planetas existen? Existen ocho. ¿Y cómo se llama? Se llama Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y por último Néstor. ¿Ya? La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se llama nuestro principal fuente de energía? A ver, pónganse a pensar, ¿cómo se llama nuestra principal fuente de energía? A ver, ¿cuál era la respuesta? El sol. El sol es nuestra principal fuente de energía y que nos prevee a nosotros de luz y calor y también que nos ayuda a la preservación de la especie. Sin la energía del sol también no podría ser posible la fotosíntesis, que es que las plantas generan su propio alimento. La tercera pregunta nos dice, ¿se podría contar con exactitud la cantidad de estrellas que existen en el sistema solar? ¿Por qué? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? ¿Se podría contar con exactitud la cantidad de estrellas que existen en el sistema solar? No, porque existe una infinidad de estrellas en nuestro sistema solar. Son muchas que no las vamos a poder contar. Son infinitas. Y a partir de este texto vamos a construir nuestros aprendizajes. Dice, construye tus aprendizajes. Clasificación de los conjuntos. Describe la situación anterior y determina los elementos de los conjuntos que formaste. Ahora, como hicimos la clase de la semana anterior, hicimos conjunto por comprensión y por extensión. Los conjuntos por comprensión solamente se escriben las características del conjunto. No se escriben los elementos del conjunto, sino las características del conjunto. En este caso tenemos al conjunto P, que nos dice que X tal que X es un planeta del sistema solar. Está escrito por comprensión. Y por extensión sería, el conjunto B va a ser nombrar cada uno de los elementos que existen, en este caso, los planetas que existen en el sistema solar, como son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Seguimos. Según el número de elementos, los conjuntos se van a clasificar en, ya, se van a clasificar en cuatro. Conjunto vacío, conjunto unitario, conjunto finito y conjunto infinito. Ahora, comenzamos con el conjunto vacío. Dice, carece de elementos. Se le conoce también como conjunto nulo y se representa simbólicamente de esta manera, que son entre llaves, se deja un espacio y no se coloca nada en su interior. Es un conjunto vacío. No hay ningún elemento o lo puedo escribir de la siguiente manera, como el símbolo que observan ahí. Lo que no van a hacer es escribir este símbolo dentro de estas llaves, porque ya no sería conjunto vacío, sino sería un conjunto unitario. No vayan a cometer ese error. Si escriben esto, o escriben solamente esto, pero no esto dentro de esto. Y acá tenemos dos ejemplos. Dice, A es igual a un X tal que X es un perro que vuela. ¿Existe algún perro que vuela? No. Por lo tanto, es un conjunto vacío, no posee elementos. Vamos al conjunto D. Dice, un X tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y cumple la condición de que X tiene que ser mayor que 6 y menor que 7. Ahora, ¿hay algún elemento que pertenece al conjunto de los números naturales que sea mayor que 6, pero menor que 7? No existe. Por lo tanto, es un conjunto vacío. Ahora, el conjunto unitario. Es el conjunto que tiene un solo y único elemento. No tiene más elementos más que uno solo. Por ejemplo, A viene a ser los números pares entre 6 y 8. Como ya hemos estudiado anteriormente, los números pares son 0, 2, 4, 6, 8, 10, y así sucesivamente. Pero en este caso, me está pidiendo un número par que está entre 6 y 10. El único número que está entre 6 y 10 que sea par es el 8. Y como tiene un solo elemento, es un conjunto unitario. Ahora pasamos a la D. Conjunto D. Dice, un X tal que X es la capital del Perú. Y la capital del Perú, como ya sabemos, es Lima. Lima es la capital del Perú. Otro ejemplo podría ser el presidente del Perú, que es Martín Vizcarra. No hay más. Entonces, esos son el conjunto unitario. Es aquel conjunto que tiene un solo y único elemento. Ahora, el conjunto finito. Tiene un número ilimitado de elementos. O sea, que se puede contar. Entonces, ejemplo. Tengo el conjunto A, que dice un X al que X pertenece al conjunto de los números naturales, y X es menor que 7. Si me está hablando del conjunto de los números naturales y menor que 7, voy a comenzar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No voy a considerar el 7. Porque me dice que es menor que 7. No me dice menor igual. Me dice solamente que es menor que 7. Entonces, el conjunto A tendría 7 elementos. Entonces, sería un conjunto finito porque tiene un número limitado de elementos. Ahora, vamos al conjunto D. Me dice X tal que X es un país del planeta Tierra. Y en el planeta Tierra existen 194 países. Entonces, tengo un número limitado de elementos. Lo conozco. Por lo tanto, es un conjunto finito. Y pasamos al conjunto infinito. Dice, es un número ilimitado. Acá nos faltó ponerla ahí. Ilimitado de elementos. Quiere decir que no tiene fin. ¿Ya? Y por ejemplo, tenemos al conjunto A. Dice X al que X es un número natural. No me da otra condición más. Solamente me dice que es un número natural. Si es un número natural, vamos a empezar a contar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así seguiremos contando y nunca vamos a llegar a terminar de contar. Entonces, es un conjunto infinito. Tiene un número ilimitado de elementos. Acá el otro ejemplo sería el conjunto D. Dice, X tal que X también pertenece a algún conjunto de los números naturales, pero me dan la condición de que X tiene que ser mayor que 10. ¿Desde qué número tengo que empezar a contar? Desde el 11. 11, 12, 13, 14, 15. Y voy a seguir contando hasta el infinito. Nunca voy a terminar de contar. Entonces, hablamos de conjunto infinito al número ilimitado de elementos. Bueno, chicos, me despido. Espero que hayan entendido. Resuelven la tarea que les dejo aquí. Cualquier consulta me la pueden hacer. Gracias.